Bueno y para conversar de este tema vamos a tomar contacto con el ministro de la cartera, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, ministro, 2,4% el primer trimestre, 1,9% el segundo trimestre. ¿Tocó fondo o todavía se espera un crecimiento menor para los próximos dos trimestres que vienen antes que termine el año? En primer lugar, la cifra no nos sorprende, pero ciertamente no nos deja contentos y estamos trabajando e impulsando todas aquellas políticas que nos permitan recobrar el dinamismo de nuestra economía. Y como hemos dicho anteriormente, hacia fines de año esperamos en nuestras estimaciones comenzar a recuperar ese dinamismo de forma tal de tener un 2015 mejor ciertamente que este 2014. Pero la pregunta específica, lo que queda de aquí al resto del año, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la velocidad de crucero? ¿Así frenada en el rango que estamos viendo ahora 2,2% o se espera un leve repunte? ¿Qué es lo que tenemos que esperar para lo que se viene en los próximos seis meses? Vamos a hacer una estimación respecto de la proyección de crecimiento para el año 2014 con la presentación de la ley de presupuesto. De nuestras estimaciones se podrá inferir lo que vamos a esperar para esta segunda mitad. Lo importante, ¿cuál es la trayectoria que esperamos? Esperamos una trayectoria que hacia final de año comienza a dar muestras de recuperación de nuestra economía de forma tal de tener un 2015 ciertamente mejor que el 2014. Ya, no nos quiso dar la cifra, Ministro. ¿Para cuándo se da entonces, según la estimación, para elaborar la ley de presupuesto? Bueno, la ley de presupuesto tiene que ser presentada antes del 30 de septiembre. Antes de esa fecha vamos a entregar todas las nuevas proyecciones respecto de la evolución de la economía, de nuestras expectativas para la evolución de la economía en lo que queda del 2014 y la evolución esperada para el año 2015. Perfecto, Ministro. Bueno, una de las cosas que ha caído es precisamente la inversión. Cayó en un 8%. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para reactivar la inversión? ¿Cuáles son los planes para salir a flote, como usted decía, y el primer trimestre ya de 2015 estar hablando de otras cifras? Tenemos una desaceleración cuyo factor principal ha sido la caída en la inversión. Hacia el cuarto trimestre del año 2013 la inversión cayó 12%, lo que se traslada a los meses triyente. Eso hace que, por ejemplo, veamos estos números de caída de la inversión en el segundo trimestre del 2014. Ahora, lo que nos corresponde es incentivar aquellas fuentes que nos permitan recuperar el dinamismo, que nos permitan recuperar el dinamismo de la inversión. ¿Qué estamos haciendo? En materia de capitalización de Banco Estado, hemos dicho que vamos a capitalizar a Banco Estado por 450 millones de dólares, lo que junto con la capitalización del FOGAPE, del Fondo de Garantías para las Pequeñas Empresas, de 50 millones de dólares, nos va a permitir aumentar el crédito a pequeñas empresas en 1.500 millones de dólares y también aumentar el crédito para vivienda, para la compra de vivienda, en 2.000 millones de dólares. Es decir, 3.500 millones de dólares en crédito potencial para reactivar nuestra economía. Porque cuando una persona se compra una casa, esto está generando empleo en el sector de la construcción. Ahora, también hemos dicho que vamos a capitalizar CODELCO en 4.000 millones de dólares. Eso es capitalización de CODELCO. ¿En qué se traduce? Se traduce la inversión por parte de CODELCO de 23.500 millones de dólares entre el periodo 2014-2018. Es decir, una cantidad muy significativa de recursos. ¿Qué es lo que genera la economía? Inversión. Y esa inversión genera más empleo, genera la contratación, por ejemplo, de todas aquellas empresas contratistas para la construcción de las nuevas minas que CODELCO está planificando. Es decir, se genera un efecto amplificador en la economía, tal como el efecto amplificador que se generó entre el 2010 y el 2013 con la inversión pasada de minería que se realizó. Tenemos también un plan de infraestructura de 28.000 millones de dólares que nuevamente tiene como objetivo dinamizar nuestra economía en el corto plazo, pero también generar fuentes para la materialización de más inversión privada. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura es una inversión complementaria con la inversión privada. En este ciclo que estamos enfrentando, tenemos claramente que trabajar juntos el sector público y el sector privado para recuperar el dinamismo de nuestra economía. Y del lado del sector público estamos trabajando en estas medidas que fomentan y estimulan la inversión y que también generan condiciones para más inversión privada. Finalmente, desde el punto de vista de la ejecución del gasto público, tan importante, estamos acelerando el ritmo de ejecución, de forma tal de cumplir con la ejecución del presupuesto y de esa forma tal agregarle dinamismo a nuestra demanda agregada y al producto a través de esta. Ministro, ¿qué responsabilidad tiene la reforma tributaria en esta incertidumbre de los inversionistas? Bueno, lo que hemos dicho en esta materia ha sido muy clara. No tenemos evidencia de que la reforma tributaria haya jugado un rol en la desaceleración reciente de lo que hemos visto en la economía. Lo que sí tenemos claro es que este ciclo de desaceleración de la inversión, de desaceleración de las economías, es un ciclo que estamos viendo en otros países emergentes. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar muy en consideración es que este ciclo es un ciclo que se repite en nuestra economía emergente y por lo tanto, estas causas que están detrás de esta desaceleración de nuestra economía, principalmente economía de portadoras de bienes primarios, es una desaceleración que tiene sus fuentes en que esos factores externos que explicaron el crecimiento en Chile y en muchos otros países emergentes entre el periodo 2010-2013, ya no le están dando ese impulso adicional a la economía. Y por lo tanto, es importante implementar todas aquellas medidas contracíclicas. Ministro, sí, pero usted dice que no hay ninguna prueba concreta de que la reforma tributaria esté provocando esta incertidumbre. Sin embargo, fue el mismo senador Carlos Montes que dijo que el acuerdo al que se había llegado era para, precisamente en un escenario de desaceleración, no seguir entonces contribuyendo con esta incertidumbre. Y es precisamente lo que está preocupando hoy día el gobierno cuando con este problema que se está dando en la democracia cristiana y que se quisiera llevar a comisión mixta la reforma tributaria, el gobierno no lo quiere. Por eso, ¿hay una responsabilidad clara en lo que es la reforma tributaria en esta incertidumbre? Seamos claros. Desde el día uno dijimos que en materia de reforma tributaria queríamos una reforma tributaria que le diera sustentabilidad a nuestro crecimiento. Por eso, hablamos siempre de generar mecanismos de ahorro e inversión que nos permitieran seguir generando más dinamismo en nuestra economía. Ciertamente que junto con todos aquellos otros objetivos de la reforma, la recaudación de 8.200 millones para financiar una gran reforma educacional, el generar un sistema tributario más justo. Pero desde el día uno dijimos que estábamos abiertos a una discusión en torno a lo que eran los instrumentos que habíamos considerado para fomentar el ahorro y la inversión. Y dentro de ese marco, de esa apertura, de esa disposición al diálogo en materia tributaria, de generar efectivamente un acuerdo que le diera sustentabilidad en el tiempo a esta reforma, que se dio este acuerdo. Lo importante es que este acuerdo, ciertamente, que permite avanzar de manera rápida en la concreción de una reforma tributaria que nos va a generar los recursos necesarios para financiar una reforma educacional importante. ¿Cómo podría ser que se llegara a comisión mixta? Bueno, lo que nosotros estamos esperando, y esperamos que así sea, es que el acuerdo se ratifique en la Cámara de Diputados de forma tal de que podamos contar con los recursos lo antes posible. Ministro, el sector inmobiliario es uno de los sectores que más se ha paralizado en el último tiempo, precisamente esperando ver en qué tramo van a quedar con el tema de los impuestos a raíz de la propia reforma tributaria y es uno de los sectores que más genera empleo. En ese sentido, usted, luego de esta cifra que hemos conocido hoy, ¿cuándo ese número se va a traspasar al empleo? ¿Qué es lo que más preocupa, tal vez, y es lo que más se resiente cuando los números de la economía comienzan a desacelerarse? Bueno, acá, tal como tú señalas, el desafío fundamental es recuperar el dinamismo de nuestra economía de forma tal de no tener un efecto sobre en el empleo que sea significativo. No hemos visto un efecto de la desaceleración de nuestra economía en las cifras en materia de tasa de desempleo hasta el momento. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que efectivamente lo que tenemos que hacer es recuperar el ritmo de dinamismo de nuestra economía de forma tal de reducir el potencial impacto sobre las cifras de desempleo y de esta forma dinamizar nuevamente la economía y de esa forma seguir generando empleo. El ex subsecretario del gobierno anterior de Economía, Tomás Flores, hablaba que se podría llegar a una tasa de desempleo del 7,5%. ¿Coincide usted con esa expectativa, con esa proyección? Aquí lo que no corresponde desde el punto de vista de nosotros en especular. ¿Qué corresponde? En trabajar para que efectivamente nuestra economía retome el dinamismo. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando en la implementación de los planes que les mencionaba anteriormente. De esa forma, junto con un trabajo entre todos, que incluye al sector privado, podamos retomar el dinamismo de nuestra economía. Muy bien, Ministro. Le agradecemos este contacto a esta hora con la primera edición. Bueno, no nos quiso decir cuál era la estimación que iba a ser para la ley de presupuesto, pero, bueno, esperamos entonces conocerlo antes del día 30 de septiembre y, como usted dice, a partir del primer trimestre ya del 2015, esperar a ver otros números. Así que le agradecemos este contacto. Muy buenas tardes, Ministro. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias. 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 Gracias.